Así que señoras y señores, por favor, ese aplauso para ese premio honorífico a... ¡Jim Carvalho! ¡A que traigan un tránsito! ¡Muy bien! ¡Vamos Jimmy! ¡Gracias! Muchísimas gracias a todas las personas de España y América Latina. Estoy intentando aprender vuestro idioma. Así que pido perdón si cometo algún error. Es un honor para mí estar aquí esta noche y aceptar este premio. Estoy impecable por meterme en ese lugar tan especial para mí. ¿Dónde me meto todos los premios? Y me tocan muy profundo. Y cuando me lo saco, me hacen gritar de placer. ¡Gracias! 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 ¡Viene en España! ¡Viene en España! Gracias, gracias Gracias a ti Gracias ¡Los quiero!